La décima se ha alargada inmediatamente, la punta la está buscando Panama Jack en el segundo puesto está avanzando Doña María, en el tercer puesto Megatron de cuarto no lo conozco, quinto avanza colegial a depredador, después Mr. Jack último impecable, buscan los 900 metros Doña María adentro, una cabeza de Panama Jack. En el tercero no lo conozco, de cuarto está avanzando el ejemplar Megatron de quinto depredador más atrás Mr. Jack, después colegial a impecable, trata de avanzar en el último lugar, 700 metros de camino Doña María y Panama Jack, Panama Jack una cabeza, Doña María segundo no lo conozco, aprieta el paso en el tercero, de cuarto está Megatron, en el quinto está Mr. Jack de atrás acerca impecable, 450 Panama Jack un largo, no lo conozco, avanza segundo, tercero Doña María, cuarto Megatron, impecable apoya. Aparece por fuera, en los últimos 350 Panama Jack defiende el comando, no lo conozco, avanza por fuera adentro Doña María, cuarto Mr. Jack, quinto Megatron en los 225, no lo conozco por fuera, busca la punta contra Panama Jack, no lo conozco una cabeza, Panama Jack segundo, tercero Doña María y de cuarta colegial a 100 metros, no lo conozco un largo, Panama Jack segundo, colegial a 100 metros, no lo conozco un largo. Megatron impecable en el último Depredador.